¡Ey! Muy buenas guapis, somos aquí Anita con un video más y suscríbete es S-U-S-S-R-I-V-E-T-E ¡Suscríbete! Si lo pongo así, la dejenos en el video y la de acá ¡Suscríbete! Por eso tengo una denuncia ¡Suscríbete! Dale, dale, like, 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 like Vamos a jugar a este juego Entonces, vamos a ver que hay una denuncia, pero Durante, o sea, por ahora O sea, que voy a poner la denuncia Ahí Ahí Bien Por eso la que empezó a volver Vamos a empezar por Este lado Aquí, si es una denuncia Y ahora que pasada Que voy a pasar Puerta Y acá, ¿qué pasa en los anhelitos? ¡Puerta! ¡No! Este, no me cae en los anhelitos En los anhelitos Este, este me da pena Vamos a ponerse Vamos a ponerse ¿Puerta, mi? ¡J��니다! Vamos a ponerse ¡Lapos! ¡Puerta, su socio! ahora te van a apagar si tienes novio, vuelvo a bajar eso por favor, que si no, eso muera que lasco y luego se pasa que se pasa se pasa ah si no Gracias por ver el video. y ahora hacemos conmigo a 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 o 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